Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos del portaaviones USS Hornet. Alameda, California. Este portaaviones fue construido en 16 meses en Newport News, fue dado de alta el 29 de noviembre de 1943, convirtiéndose en el octavo barco en llevar el nombre de USS Hornet, CV-12 y apodado el Fantasma Gris, The Grey Ghost. Ganó 9 estrellas a la batalla por sus servicios en la Segunda Guerra Mundial y se encargó del rescate de los astronautas del Apolo 11 después de su regreso de la Luna. En enero de 1970 la Marina anuncia que será desactivado en junio, en 1989 la Armada ordena que sea eliminado del registro naval. En 1991 es designado Monumento Histórico Nacional por el Servicio de Parques Nacionales. El 26 de mayo de 1998 fue donado a la Fundación Aircraft Carrier Hornet y convertido en museo flotante el 17 de octubre del mismo año. El personal del museo y los visitantes han informado de un número asombroso de sucesos inexplicables. Afirman que han escuchado misteriosos pasos y voces a pesar de no haber nadie a bordo, marineros y oficiales con su uniforme que se desvanecían ante sus ojos. Feroces corrientes de aire en habitaciones completamente cerradas, el instrumental náutico se ponía en marcha solo. Las puertas se abrían y cerraban sin explicación, desaparecían herramientas, los objetos se movían solos. De hecho, ha habido tal cantidad de sucesos extraños que clarividentes, médiums y parapsicólogos se han acercado hasta Carolina del Norte para estudiar el barco fantasma. En las celdas una investigadora fue golpeada en la mano donde llevaba la grabadora, y en una psicofonía se oía ayúdame. Una noche, mientras se realizaba mantenimiento, uno de los pintores decidió quedarse hasta tarde y terminar el trabajo. Estaba suspendido a casi 30 pies en el aire y de repente, un grupo de marineros aparece de la nada y camina justo debajo de él, manteniendo una conversación como si fuera cualquier otro día. El pintor los observó mientras pasaban, luego se desvanecieron, tan repentinamente como habían aparecido. También se ha visto el fantasma de un niño que se dedica a abrir y cerrar las escotillas, se le ha oído hablar y reírse. Otra aparición es la de un piloto japonés que intentó estrellarse contra el portaaviones, pero falló y fue capturado. Parece que está enfadado consigo mismo y tira papeles, mueve objetos y emite una energía negativa. Un visitante informó haber olido un fuerte olor a tabaco cerca del elevador delantero. Cuando se dio la vuelta para mirar hacia atrás, vio una figura oscura uniformado como la marina de la Segunda Guerra Mundial fumando una pipa. La figura luego desapareció. El testigo informó de lo que había visto y parece ser que muchos habían visto esta misma aparición en esa área. Ha sido identificado como un jefe aéreo que murió en la batalla de Midwo. Un lugar en el que hay varias apariciones es la enfermería. Una de las apariciones es la de un paciente que fue visto acostado en una litera en la enfermería. Se vio una niebla blanca flotando alrededor de la máquina de rayos X. Dos espíritus fueron vistos en el ala de cirugía, uno sostenía la cabeza de su amigo herido y moribundo, que era piloto. Algunos visitantes dejaron sus maletas en la sala de cirugía. Cuando regresaron a buscar sus bolsas, el contenido estaba esparcido y sintieron una brisa muy fría a su alrededor. En la sala de máquinas, un tripulante murió como resultado de un accidente de vapor. Una tubería explotó y una ráfaga de vapor le cortó el brazo causando que muriera desangrado. Se sabe que su fantasma agarra a los miembros de la tripulación y los aleja de la mecánica para evitar otra muerte prematura. También en la sala de máquinas, se dice que un compañero llamado Eddie se había ahorcado. Ha habido mucha gente que afirma haber escuchado a Eddie silbar en esta área. Los historiadores estiman que casi 300 personas murieron mientras trabajaban en el barco durante su servicio activo, que fue de 1943 a 1970. Aunque algunos hombres murieron durante el combate, otros murieron debido a accidentes, como el rompimiento de los cables que decapitaron al menos a tres marineros, u hombres absorbidos por tubos de aire. Las municiones lanzadas han explotado, quemando y mutilando a los marineros. Se han visto espíritus masculinos sin cabeza caminando por el área, cumpliendo con sus deberes, pueden ser los espíritus de los marineros decapitados. El Hornet tiene la tasa de suicidios más alta de todos los buques de la armada. Los que han sentido extrañas presencias de espíritus, dicen no haber corrido ningún peligro, lo máximo ha sido ser empujado o tocado. Algunos dicen que han reconocido al fantasma de Joseph James Clark, conocido como Yakko, y que capitaneó la nave durante la Segunda Guerra Mundial. Un marinero estaba de guardia en la sala de calderas, después de que los hombres que estaban raspando el interior de una de ellas ya habían terminado su trabajo. En medio de la noche, este marinero tuvo mucha hambre y salió para tomar un bocadillo y regresó rápido. Entonces escuchó un ruido de raspado proveniente del interior de la caldera. También escuchó voces apagadas e incorpóreas a su alrededor y vio una aparición caminar detrás de la caldera, se asomó para ver quién estaba allí y no había nadie. Después de la restauración de la segunda cubierta en el 2013, la actividad paranormal aumentó mucho, con una gran cantidad de avistamientos de espíritus de todos los tipos. No hay forma de saber exactamente cuántos fantasmas hay a bordo, pero se han identificado positivamente al capellán del barco de la Segunda Guerra Mundial, dos médicos, un contraalmirante y una gran cantidad de marineros comunes.